Estamos con la directora de Educación del Gobierno de Junín, Fabiana Cienra, acompañada por Mariela Gómez, que es la directora de la Escuela Hogar San Miguel, cuyos chicos estuvieron cantando unos villancicos recién para el Intendente y para toda la Municipalidad. Primero felicitarla y preguntarle cómo fue este trabajo. Hola, muchísimas gracias. Sí, en realidad la escuela ya hace 46 años que funciona así como institución y nosotros todos los años desde esa época, en realidad, primeramente no los acompañaba yo, hace unos años que sí, pero se canta a fin de año villancicos por toda la ciudad de Junín, a los distintos comercios, municipios y demás que han colaborado durante todo el año con nuestra institución. Y esto es una forma de agradecerles porque el municipio de Junín colaboró todo el año con el tema de transporte, que para nosotros es fundamental. Un trabajo diario, en realidad, que lo hacen con la señorita de música, la señor Luz González, la cual acude a la institución y lo van ensayando y preparando ellos, seleccionando y demás las canciones durante todo el año para luego hacer la culminación de esto con esto. Este año fue de sorpresa. Nos trajeron regalitos, así que felices nosotros, al intendente y a mí, así que felices. Y es como nos dice siempre el intendente Pablo Petreca, tenemos que trabajar para las instituciones educativas del partido de Junín y es lo que hacemos, es lo que tenemos que hacer para que ellas puedan llevar a cabo todo su proyecto educativo. Así que felices por este día y terminando un buen año de trabajo. Lo más importante de los chicos es el mensaje que ellos transmiten a través de los villancicos, de su alegría, el verlos cantar, de participar, de estar con nosotros, entonces eso te reconforta el alma. Entonces para ellos trabajamos y nos sentimos muy felices de culminar este año de trabajo.